Una camionada de arena puesta en el lugar donde va a ser la construcción anda alrededor de 800 dólares a 850. ¿En qué isla, por ejemplo? En Mianguera del Golfo. ¿Y de cuántos metros esa camionada? Seis metros. ¿Y esos seis metros, a comprarlos aquí en tierra firme, cuánto anda costando? Eso cuesta 190 dólares la camionada de seis metros. Por este viaje se andan cobrando 320 dólares. Solamente incluye el muy transporte de la lancha. Tomando en cuenta, si sumamos, solo cada uno de ellos, los cargadores, andan ganando 45 dólares más la comida. Prácticamente ellos andan ganando 50 dólares. Hay que comprar el saco, que el saco está a 33 centavos. La arena 190. El traslado de, vaya, por la camionada se cobran 190. 190 por camionada. Pero como va material agregado, o sea, esta lancha tiene la capacidad para llevarse dos camionadas. Entonces, si sumamos 190 más 190 de las dos camionadas, por camionada, hace una sumatoria de 380 dólares. Algo que uno, cuando el cliente le pide los materiales, como en este caso, llevo la camionada de arena más otro extra, le ando cobrando 320 dólares. Ahorita el albañil anda cobrando entre 45 a 50 dólares. La mayoría andan cobrando 50 dólares el día. ¿Y el ayudante? El ayudante anda entre 25 a 30 dólares. ¿Son muy altos los costos? Realmente sí, pero si vemos desde la postura de todo, la canasta básica, el pasaje, o sea, si vemos todo eso, no solo vamos a ver el punto del aumento de los combustibles, sino también de la canasta básica. Entonces, en la isla de Mianguera no se sobrevive con el sueldo básico, o sea, que estamos hablando que son como 360, si no me equivoco. Para poder comprar una camionada de arena, ya puesta allá, que le costara por mínimo 800 dólares, 360 más 360, estamos hablando de 720. Entonces, aún no llega, con dos meses del sueldo, no llega a comprar ni siquiera una camionada de arena. ¿Cuándo está ganando por jornada? 35 al día. ¿Y el ayudante? 20. ¿El soldador? Ah, 50 al día el soldador. Aquí en la isla, por lo menos algunos, a como esté el tiempo, unos 125 mil dólares, por lo menos para que la termine después con cerámica, ya terminada, sin este inmueble va. Y quizás muy poquito. Transporte, por ejemplo, nosotros compramos mil bloques allá, en la unión valen 700. Para traerlos a aquella isla les cuesta mil dólares, ya puesto aquí en donde lo ocupamos. Y lo mismo hace el cemento, el hierro, todo. Es difícil que haga una su casita, por lo menos de unos siete por ocho, tiene que no comer mucho, ahorrarse, comer frijolitos, ir haciendo un ahorro especial, va para poder hacer una casita. No, es que aquí, aquí se trabaja así, pagan bien, me entiendes, el problema es que aquí solo al día. Pero, en Honduras también al día, pero hay veces más partes que le dan por obra a uno. Vaya, yo como vengo de Honduras, va, ya el pago un poquito más, me entiendes, porque como ya vengo de allá, me entiendes, vaya, uno viene ya con otras condiciones. Pero normalmente aquí le dan 35 albañil. Depende también, va, y puede ganar hasta 40, hasta 30. ¿Y ustedes incluyen la alimentación? No, ya la doña Jiménez me da la alimentación. No, yo viajo semanal. Ay, yo más bien, si aquí hubiera tierra firme, me fuera todos los días. ¿De qué zona de Honduras es usted? De aquí, de la isla de Mapalá. Gracias.